Predice en futuro de Piqué con su nueva novia, ¿serán papás? Moni Vidente aseguró en una de sus predicciones que Piqué planea boda con su nueva novia Clara Chiamarty y que pronto serán papás. El día de hoy, Moni Vidente reveló a través de sus predicciones que Gerard Piqué, quien ya se dejó ver recientemente en público junto a su nueva novia, se encuentra planeando su boda junto a su nueva novia Clara Chiamarty, quien además aseguró la pitoniza que la mujer ya se encuentra en espera de un bebé. Según las visiones de la famosa astróloga, familiares y amigos de Piqué ya estarían al tanto de los preparativos del enlace matrimonial, por lo que últimamente se ha hecho notorio el distanciamiento con su expareja. Ahora la situación a Shakira se le volteó. Piqué va a ser papá de una niña. La muchacha tiene como un mes o más de embarazo con él, expresó la astróloga. Le sale la carta de la estrella y de Loco, ya están preparando boda con los papás, los amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira. No con sus hijos, él quiere poner una demanda para que los niños no puedan salir de Barcelona o España, continuó Moni. Además aseguró que el jugador del Barcelona ya estaba saliendo con alguien más antes de terminar con Shakira, pues asegura que la que no quería separarse de él fue el intérprete de Te Felicito, pues la astróloga asegura que intentó hasta el final para convencerlo de que se quedara a su lado. A Shakira se le ha visto muy triste. Piqué tenía una persona aparte, pero Shakira se empeñó desde hace muchos años en que se quedara. Se enamoró y creyó en el amor hasta cierto punto, pero Piqué siempre quiso dejarla desde el segundo hijo, sobre todo por la edad que tiene, 33 años. Su papá es socio del Barcelona, pero no tenía nada que hacer ahí, explicó la vidente. Y sobre la nueva polémica en la demanda que iniciara Shakira por la custodia de sus hijos, luego de que Piqué rompió el contrato que había pactado. Shakira ya se cansó, quiere poner demanda legal, pero lo mejor que puede hacer es negociar con Piqué, ya que aparte trae los problemas de impuestos en España y la enfermedad de su papá. Por último, Moni Vidente aseguró que ve a la cantante colombiana en un futuro saliendo con alguien más. Piqué ya estaba haciendo su vida, parece que la pareja de Piqué se llama Clara. A Shakira la veo con el Capitán América, Chris Evans, de 43 o 42 años. Se llaman mucho la atención y realmente sí veo que puedan tener una relación estable. Ella es el tipo de mujer de Chris Evans, finalizó. Y en todas partes, ponte exa.